Música Julio fue un mes lleno de actividades en el Centro Cultural San Antonio. En danza, agrupaciones de tango y milonga de la provincia de San Antonio hicieron gala de su destreza en la Noche Gardeliana, oportunidad en que homenajearon a uno de los grandes exponentes de este género, Carlos Gardel. Música En el área de formación, 41 profesionales de la educación se certificaron en los talleres de teatro impartidos por docentes de la Universidad de Chile, gestionados en conjunto con el Centro Cultural. A mí me parece muy importante, muy relevante el hecho que el Centro Cultural de San Antonio y la Universidad de Chile, en este caso nosotros, la Facultad de Arte, el Departamento de Teatro, vuelvan o volvamos a recuperar un lugar de interacción pública y de reciprocidad, ¿cierto? De necesidades, de intereses. Me parece que es el inicio de una serie de actividades de intercambio que para nosotros como universidad y para el Centro Cultural, no me cabe la menor duda, van a ser muy beneficiosas. Música Las vacaciones de invierno, sin duda, son el gran hito de julio. Se presentaron las obras El Taller de los Cachivaches, Picnic, Ningún Pájaro Canta por Cantar y Acercando el Universo, además de cine, cuentacuentos y la muestra de juegos tradicionales, cultura lúdica. Feliz, la verdad, nosotros hemos estado en varias ocasiones acá en el Centro Cultural, lo conocemos, nos sentimos ya parte de acá de la casa y siempre es muy grato. De partidas a un teatro, yo felicito la gestión porque siempre está llenito, por lo menos siempre es la experiencia que tenemos nosotros y eso es maravilloso. Y es un público, nada, muy participativo, muy receptivo, muy, no sé, un público que como que entiende muy bien el teatro y cumple su rol, digamos, como público, de participar, de querer entrar y pasarlo bien. También en el marco de las vacaciones, diversos microtalleres brindaron a niños, niñas y jóvenes la oportunidad de aprender sobre animación, pintura y dibujo, yoga e incluso astronomía, entre otras áreas. Me parece súper bien porque, sobre todo porque son actividades gratuitas, creo que eso es súper importante porque permite que cualquier persona que quiera aprender un poco y que quiera también pasarlo bien, conocer otras personas, pueda venir a hacer este tipo de actividades, aparte que, no sé, ahora por ejemplo tenemos un telescopio que podemos usar y eso también es algo que es muy novedoso y a la vez muy estimulante para los niños en este caso. En Artes Visuales, la artista Jocelyn Rodríguez presentó su exposición Materna, compuesta por fotografías intervenidas con la técnica del bordado a mano. El tema de esta muestra fue la violencia obstétrica y la posibilidad de un parto humanizado. Bueno, es una exposición, es un trabajo de alguna manera íntimo, relacionado con los dos nacimientos de mis hijas, en el cual abordo dos procesos distintos, pero que los dos apuntan a un parto respetado y humanizado. Dentro, además de esta exposición, hay un trabajo donde invito a otras mujeres a compartir su experiencia a través del dibujo de su útero, el cual yo después bordo sobre la fotografía de sus manos, con esta técnica del bordado a mano. En la música, un emotivo momento vivimos con la compositora e intérprete Nancy San Martín y su concierto Ñuque Mapu. Canciones en Mapudungún y español nos conectaron con los sonidos de la madre tierra. Marri Marri Compuché, Marri Marri Lamián, ha sido muy linda, de verdad, especial. La gente ha sido súper amable, cariñosa, muy comunicativos. Hoy día fui al puerto, estuve conversando con algunas personas muy interesantes, gente que vive en la orilla del puerto, que deambulaban ahí, los que eran de aquí y los que venían de afuera. Y se sentía una magia de tranquilidad, de sosiego, de paz. Más de 140 jóvenes se han formado en la agrupación dirigida por el maestro Patricio Baos. Se trata de la Big Band Puerto San Antonio, que celebró sus 15 años con un concierto en que compartió el escenario con la Big Band de Algarrobo ante una sala de artes escénicas repleta. Más información en www.centroculturalsanantonio.cl Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.